Y también, está bien en todo. Gracias. Muy bien, buen trabajo. Casi, casi ya he tomado el toque. No puede ser. No me queda más que felicitarte con esto. También. Mucho de algo. Y gracias a todos ustedes por seguir. Por seguir en la lucha. Y tenemos que seguir adelante. No dejen las cosas empezadas. Padre de familia, ahorita si quieren salir, se pueden salir. Pero cuando lleguen a la cinta café, ahí ya no los dejen. Porque la cinta café empieza a lo duro. Es cuando el alumno quiere salirse. Y si usted le dice, ah, bueno, salte. No, porque nos acostumbramos a que no termine de empezar. Entonces, ¿qué pasa? Al alumno, si ya tiene dos años y medio, tres, como practicante o como estudiante, y al fin de cuentas le dice, ¿cómo es que ya no quiero dormir? Porque el niño tiene temor a algo. Aunque sea café, va a tener temor. Aunque sea café. Va a tener temor. Entonces, no, no, ahora termina. Mira, nomás termina y te salgas. Ya termina y te quiere seguir. ¿Por qué? Porque tenía temor de ese brindito. Temor a lo desconocido. Temor a lo desconocido. Pero no pasa nada. Entonces, ¿por qué lo tenemos que empezar? Porque ya estuvimos uno o dos años pagando, y indifriendo en él. Entonces, que te permita las cosas. Porque si no, se van a acostumbrar ellos a empezar las cosas y no terminarlas. Es como que empiezas una carrera y no la terminan. Ahora haces otra o a ver qué haces, pero terminas lo que sea. Tenemos que, no hay que ser muy, muy convencendientes. A mí me duele que mis hijos a veces se subieran al día de ese brindito, pelearan y los peganaban. A mí me doyé más a mí. Pero tenemos que dejarlos, porque no vamos a estar toda la vida en el otro lado de ellos. Entonces, los golpes aquí se pueden controlar. Se pueden matar. Me duele el peleón. Entonces, tenemos que enseñarles a que sean fuertes. Y venimos aquí a a agarrar todo eso. Disciplina, carácter, fortaleza. ¡Salud! Entonces, eso es lo que venimos. Porque esto debe ser formativo tanto para ustedes como para nosotros. Echeme, carácter. ¿Está bien? Muy bien. Pues, arriba todos. Vamos a poner las chichas. Yo creo que ya se va a amar. Vamos a poner más chichas, maestro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, firmes. Van a quitarse sus...